¡Muy bien a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la décima entrega de películas de exorcismos o posesiones. En este caso vamos a hablar de películas que se estrenaron entre el año 1987 y 1990, sí, avanzamos un poquito más en esta sección. Y en este caso vamos a tener, en vez de seis películas, vamos a tener siete, porque, bueno, entenderéis por qué por las dos últimas que terminan este vídeo. Y luego además creo que hay dos o tres que son bastante conocidas por el público en general, así que esta parte puede molar bastante. En fin, os dejo ya sin más con películas de exorcismos o posesiones 10. ¡Comenzamos! Comenzamos este vídeo con algo ultra conocido, aunque no será lo único conocido esta vez. En 1987 se estrenó Evil Dead 2, titulada Terroríficamente Muertos en España, El Despertar del Diablo 2 en México, Evil Dead 2, Noche Alucinante o Muertos Malditos 2 en Argentina y Los Muertos Diabólicos 2 en Perú. Dirigida por Sam Raimi, es la segunda parte de la película de Evil Dead y fue protagonizada por Bruce Campbell, quien repite su rol de Ashley, Ash William y por Sarah Berry como Annie Novy. Tras el fracaso económico de su película Crime Wave de 1986, que escribió junto a los hermanos Coen, el director Sam Raimi buscó una manera de mantener viva su carrera cinematográfica. Gracias a la sugerencia de su representante, Irving Saffiro, Raimi comenzó a escribir el guión de la segunda parte de The Evil Dead. El director decidió incluir elementos cómicos a la película, con un humor inspirado en el trabajo de los tres chiflados. Para financiar el proyecto, Sam Raimi y Robert Tappert hablaron con el productor Dino de Laurentiis, quien finalmente aceptó. La película contó con un presupuesto estimado de 3,6 millones de dólares. Además, recibió una buena respuesta por parte de la crítica cinematográfica, obteniendo un 98% de comentarios frescos, entre comillas, en el sitio web Routentomeutos y una puntuación de 69 de 100 en Metacritic. El bueno de Ash se dispone a pasar un fin de semana en el bosque con su novia, pero todo se va al traste cuando reproducen una cinta en la que un profesor había grabado varios pasajes del Necronomicon, el libro de los muertos. El hechizo convoca una fuerza demoníaca que convierte a la compañera de Ash en un monstruo ávido de carne. Sin saberlo, él y sus compañeros se disponen a pasar una noche en una cabaña en medio del bosque con un demonio en casa. Seguimos y ya cambiamos de año, nos vamos a 1988 para hablar de Necromancer. Una película de terror de Estados Unidos, dirigida por Dustin Nelson y protagonizada por Elizabeth Keitan. La película recibió una recepción crítica negativa. Tres amigos, Paul, Carl y Alan, irrumpen en la oficina de su profesor para robar las respuestas para un examen muy importante. Lo que no saben es que no están solos. La estudiante, Julie Johnson, está terminando un trabajo. Cuando ve a Alan, no pasa mucho tiempo antes de que los tres se unan a Julie. Mientras Carl la sujeta, Paul saca un cuchillo y amenaza con cortarle. Solo para cortarle la ropa interior y violarla mientras los demás la observan. Poco después de que la amenazan y la chantajean para que se quede callada. Al día siguiente, Julie está molesta por la noche anterior. Confía en su mejor amiga, Frida, que intenta convencerla de que vaya a la policía. Pero Julie se niega. Más tarde, en su mismo día, Freda encuentra un anuncio en un periódico que publicita venganza. Ella y Julie investigan el anuncio y se dirigen a una casa propiedad de una mujer extraña que lanza un hechizo para convocar a un demonio para vengarse de quienes atacaron a Julie. Volvemos a cambiar de año y nos vamos a 1989 ya. La película se titula Speak of the Devil, también llamada Dan Godley. La película ha recibido críticas mixtas en su mayoría negativas, basadas en nueve revisiones en IMDB. Tiene cero calificaciones en Road in Tomeutos. Cuando Jonah e Isabel Johnson se mudan a una casa abandonada con la intención de reconstruirla, se encuentran que no tienen suficiente dinero para ello. Pero sus problemas se solucionan cuando una misteriosa vieja les entrega un libro encantado y siguiendo un malvado párrafo que se encuentran en él, descubren una inesperada fuente de dinero al convertir su sótano en un santuario satánico y cobrar alquiler de la congregación. En 1989, en Italia, bajo la coproducción de Darío Argento, se realizó la película La Chiesa, también conocida como The Church o El engendro del diablo. Fue dirigida por Michel Soavi y es una película de terror y fantástico. La película se basa libremente en el cuento El tesoro de Thomas Abad, en la medida en que adapta la premisa central de un bibliotecario que trabaja en una catedral gótica envuelta de un pasado oscuro y sobrenatural. Los escritores Darío Argento y Franco Ferlini inicialmente concibieron esta película como la tercera entrega y última de la popular serie Demony. Sin embargo, el director Michel Soavi, un protegido de Argento por mucho tiempo que había servido como asistente de dirección en varias de sus películas, insistió en que la película era independiente y que no estaba conectada con las otras dos, así que tuvieron que reescribirla para eliminar cualquier referencia directa a Demony. La partitura de la película fue compuesta por el músico de rock progresivo Keith Emerson, el compositor Philip Glass y la banda Goblin, que anteriormente ya había colaborado con el productor Argento en varias películas, como Suspiria o Tenebre. En plena Edad Media, los caballeros teutónicos, frailes guerreros de crueldad legendaria, exterminaron un poblado de brujas, enterrándolas en una fosa común sobre la cual se erigirá una catedral, como barrera frente a las fuerzas del maligno. Ya en nuestros días, algo sucede que tiene relación con dicho suceso. Seguimos en el 89 y también en Italia, con la película Il Gato Negro, también conocida como The Black Hat o El Gato Negro, una película de terror protagonizada por Patrick Magee, Mimsy Farmer, Al Cliver y David Warbeck. La película se basa libremente en la historia del mismo nombre, de Edgar Allan Poe, y utiliza el estilo violento que tipificó la carrera posterior del director, con otras películas como Don't Torture a Duglin. Al Mubi escribió, como de costumbre, Fulci evoca una atmósfera espeluznante con una habilidad sin esfuerzo. Una escena con Patrick Magee vagando por un cementerio cubierto de niebla en la noche es realmente espeluznante, pero la serpenteante secuencia de comandos de la película lo hace chisporrotear cuando debería estar construyendo en intensidad. Por lo tanto, El Gato Negro nunca se alza por encima de ser un ejercicio de estilo. La película empieza con un director que está preparando una película sobre una bruja llamada Levana. La base para su proyecto es Suspiria, de Argento. El director decide utilizar a su propia esposa como protagonista de la película. Vamos con una película que a mí personalmente me hace mucha gracia. ¿Creíais que Scary Movie 2 fue la primera en parodiar a El Exorcista? Pues no. La propia Linda Blair lo hizo mucho antes. Vamos a avanzar al año 1990 y nos vamos a Estados Unidos para hablar de Reposeída o Repossessed, de ese mismo año. Una comedia absurda que parodiaba la película de 1973 de El Exorcista, con la propia Linda Blair de nuevo en el papel de Poseída, pero esta vez llamándose Nancy, como la de Freddy Krueger. Además, el cura que la tiene que salvar es Leslie Nielsen. Vamos, lo tiene todo en contra la pobrecilla. La película recibió críticas mayormente negativas, aunque muchos fans la recuerdan con mucho cariño, y entre ellos yo. Muchos de los gags de la película parodiaban eventos de El Exorcista, como las escenas de los vómitos verdes y los giros de la cabeza. Nancy es una mujer adulta que tiene una familiar a la que cuidar, pero una noche, viendo la televisión, es reposeída por el demonio. El padre, Jebedaya Maggi, y el padre, Luke Brophy, intentarán por todos los medios, de nuevo, hacer un exorcismo para liberar a Nancy del mal. Y terminamos también en 1990, y también con El Exorcista, y es que vamos a hablar ahora de la tercera entrega de la saga, para mí, la mejor secuela que tiene, y de la que en este canal tenéis tops y cronologías, además de un unbox. William Peter Blatty se basaba en su propia novela, Legión, para escribir y dirigir esta película que ignoraba los eventos de la segunda entrega, que William, por cierto, considera no canon, pero esto lo explico mejor en esa cronología que he comentado antes. Tras el fracaso crítico y comercial de la segunda entrega, El Exorcista 3 recibió críticas mixtas e hizo unos modestos regresos a la taquilla en cuanto a dinero. El Exorcista 3 abrió en primer lugar en su primer fin de semana de estreno, ganando 9 millones de dólares en los Estados Unidos. Recaudó un total de 26 en Norteamérica y 39 en todo el mundo. Blatty atribuyó su pobre desempeño en taquilla al título que Morgan Crick le impuso oponer, ya que él siempre tuvo la intención de que la película tuviese el mismo título que tenía su novela. Durante el desarrollo y la producción, la película trabajó varios títulos, incluyendo The Exorcist 1990. Morgan Crick y Fox insistieron en que había que incluir la palabra exorcista en el título sí o sí, contra lo cual el productor Cater de Haven y Blatty protestaron sin ningún esfuerzo. Obviamente, el título El Exorcista tiene mucho tirón comercial por la primera entrega. Una mujer que se arrastra por el techo, un criminal muerto hace tiempo que asesina víctima tras víctima. Las llamas estallan, las serpientes se deslizan, la tierra se abre revelando el tormentoso infierno. El demonio ha vuelto, pero el sacerdote de Mien Carras vuelve a notar la presencia del maligno y pedirá la ayuda del escéptico detective Kinderman para derrotarle. Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí la décima parte de esta serie de posesiones y exorcismos. Y bueno, como decía, habéis reconocido esas películas que he comentado, estoy seguro de que Evil Dead 2, El Exorcista 3, incluso Reposeída, os sonará muchísimo. Si os suena alguna más, pues mucho mejor. Y como siempre, lo dejáis en los comentarios para poder crear un pequeño debate. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!